...hace un mes atrás, nos vamos a comunicar con el centro dirigente de nuestro partido y dentro de la Constitución, nos vamos a tomar la iniciativa de buscar responsables de las factores de ninguna de las herramientas parlamentarias sobre la situación de AXE. Ayer se concluyó este llamado de la pandemia, que lleva a las fuerzas dirigidas investigadas en este ministerio, en cuanto a que se nos hace, con la instalación de la suerte del que existe y en cuanto a que se nos hace, con la instalación de AXE, con la instalación de AXE. 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 Gracias por ver el video.